Y ahora sí seguimos en 4x4 Deportivo, seguimos con las artes marciales y en esta ocasión nos vamos a ir con el profesor Carlos Gómez, él es del grupo del maestro Jorge Secki en donde estuvo en el club Villa El Progreso, ahí es donde tiene más de 30 alumnos la verdad es un trabajo que hay que destacar porque Carlos además de ser un excelente profesional es muy buena persona, es una persona muy humilde y ayuda a los chicos de la calle para que salgan del tema de la calle, está organizando varios eventos en el cual ya organizó un par les fue muy bien, también luchó, seguramente tiene todos sus fans, su club de fans en donde lo disfrutaron en volver al ring que fue como muy fuerte, verlo de vuelta a Carlos Gómez ahí luchar, les fue muy bien, así que vamos a seguirlo, vamos a seguir, estamos paso tras paso con él estamos en una de sus clases, así que vamos a disfrutar a ver qué nos muestra el día de hoy Carlos, ¿cómo estás? Hoy llegamos temprano pero aún así ya tenemos parte del equipo se ve que son puntuales los muchachos Sí, pero aparte es el equipo que va a pelear, ya se están preparando para pelear ¿Qué van a pelear? Y hay un Super 8 ahora el mes que viene, el 21 de julio que por supuesto lo hace Jorge Secki en la academia, sigue la gran batalla como verás apenas terminamos la gran batalla que fue bastante buena y ya arrancamos con un Super 8 ¿Qué es el Super 8? Un Super 8 es un torneo con tres fechas en este caso que consta cada categoría de ocho competidores en un primer encuentro se encuentran los ocho competidores del cual van a quedar eliminados cuatro en un segundo encuentro se encuentran los cuatro que quedaron ganadores del cual van a quedar dos ganadores y en la final va a quedar un ganador O sea, ¿todo en el mismo día? No, 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 en distintas fechas No, en el mismo día sería exigirle Sí, sí, vos sabés lo que es el full y sería muy exigible para los chicos Va a ser en distintas fechas Creo que va a ser en un mes consecutivo Un mes, dos meses, tres meses Y bueno, donde van a haber más de 10 títulos en juegos vamos a darle títulos a los chicos para que vayan empezando a crecer cada vez más y bueno, como ves, cada vez se preocupan más y bueno, seguimos dándole Yo me pregunto, porque cada vez que vengo acá me sigo sorprendiendo Siete y media, la clase arranca a las ocho A las ocho Y tenemos algunos de los chicos Sigue creciendo Villa Progreso Sigue creciendo, sigue creciendo Por suerte ya hay casi 30 alumnos acá y bueno, con ganas de que vengan más, por supuesto ¿En cuánto tiempo, 30? Y ya hace seis meses, siete meses que estamos, chicos Siete meses, siete meses Qué locura Con nada, empezamos con dos Mirá vos Tenemos varias clases de dos alumnos Incluso en unas clases hemos estado con Eduardo solo Te me vas, Carlitos Se me va, se me va, es una mala manía Con Eduardo solo dando la clase y bueno, de a poco se fueron sumando se fueron sumando y hoy ya somos un grupo bastante importante para lo que es la academia Gracias a la perseverancia Porque hay que estar en una clase de uno solo Dos alumnos Sí, sí, hay que estar Pero bueno, uno lo hace con placer esto Y nada, todo lo que va con placer sale Sale, y a la larga sale Hay que ponerle un poco de onda y gana Y seriedad también, ¿no? Porque el trabajo de cada día también tenés que ponerlo con seriedad Y va saliendo ¿Tenemos novedades del campeonato de Full Contact? ¿O todavía no mucho? Eh, todavía se está Todavía estamos escribiendo un poco Sí, sí, sí Pero sí va a salir, ¿eh? Va a salir Este año Este año pienso que si Octubre, noviembre ya lo estamos largando Lo que pasa es que va a ser un campeonato de todo el año Va a tener fechas durante todos los meses Si bien va a ser para novatos va a tener fechas todos los meses Y a fin de año el campeón va a tener una buena recompensa Bien Una buena recompensa Vos sabés que Ya lo hemos hablado fuera de cámara Yo personalmente lo estoy esperando Y me parece que el mundo del Full también Porque no quiere desaparecer el Full No quiere Yo no quiero inclusive Porque a mí me apasiona el Full Contact Si bien practico kickboxing Enseño kickboxing Me gustan todas las artes marciales Pero me apasiona el Full Contact Mi carrera de competidor fue de Full Contact Pura y exclusivamente Full Contact Y no quiero que desaparezca Por eso es que voy a hacer Un gran esfuerzo para que esto Siga Siga estando vigente Y esperemos Esperemos que salga muy bien Felicitaciones por tu vuelta al ring La pelea con el maestro Ponce Nos hemos divertido un poquito Si yo lo divertí No fue de lo mejor A mi me pareció Yo tengo mis autocríticas Propias Pero bueno Te puedo decir algo A ver que vi yo A mi me pareció que fue Se respetaron demasiado El tema de ser maestro Era Uy lo pinche No pará pará Estás bien Seguimos o no seguimos Si si fue un poco Y fue un poquito hablado arriba Viste De si trabajá Dale tranquilo Pero bueno Es la vuelta Más que nada Nos acompañamos Pero bueno Yo me divertí mucho Estuvo bueno Yo me divertí mucho Te felicito La próxima Me voy a entrenar un poco más Te felicito Lo felicito al maestro Ponce Gracias por la nota Y bueno Mucha suerte para vos Y para los chicos En el Super 8 Bien Gracias Gracias a ustedes Por estar siempre Cada vez que necesitamos Están ahí Gracias Muchas gracias a todos